Vamos a informar el trabajo que están realizando nuestras brigadas en los municipios. El día de ayer, como les ya mencionamos, que se concluyó con las brigadas médicas en el Norte Integrado. Actualmente se encuentran en San Matías realizando el trabajo, pero una puntualización y algo importante que queremos manifestar y resaltar es la falta de autocuidado que tenemos en nuestros municipios. Un municipio preocupante es el de Yapacaní. La gente no utiliza barbijo, está en lugares, diferentes lugares de aglomeración. Llamamos, hacemos un llamado a nuestras autoridades que informen a sus municipios, que informen a su gente, que se preocupen por el bienestar de su población. Es importante que haya esta comunicación dentro de los municipios y que esto salga desde sus respectivas autoridades, tanto en el municipio de Yapacaní, en San Matías también. Estamos realizando ahorita el diagnóstico clínico y hay mucha gente que también tiene signos y síntomas. Entonces es muy preocupante esta situación. Y esto también viene a complementar lo que venimos repitiendo, tanto desde el SEDE, desde el COET, el autocuidado, la preocupación que tenemos nosotros frente a la indisciplina muchas veces de la población. Esto que venimos diciendo coincide con lo que ha sucedido anoche. La policía ha retenido a más de 30 jóvenes que estaban de fiesta en un parqueo, están ocasionando el alto índice de contagios que tenemos hasta el momento. Esta indisciplina de los jóvenes es lo que está echando por la borda todo el trabajo que vienen realizando tanto las autoridades como el sacrificio de la población en estar en cuarentena pese a la falta de economía, falta de alimentación. Entonces esta indisciplina es la que estamos pregonando todo el tiempo de que la gente no cumple con las medidas de bioseguridad, no cumple con las normas establecidas. Después de 14 horas de más de cerca de 800 kilómetros, llegamos a altas horas de la noche y hoy estamos aquí en el Hospital Municipal junto con el doctor Echazú, representando al SEDE, con nuestros bomberos voluntarios, nuestros médicos, que van a atender todo el día aquí en el centro urbano de San Matías y también trasladarnos a otras comunidades que nos han solicitado. Todo esto por instrucción de nuestro gobernador, el cual no se olvida ni de la gente en la ciudad y más aún de la gente alejada como es San Matías, no el municipio más lejos. Ha venido un equipo multidisciplinario a instrucción del señor gobernador que estamos atendiendo a todos los pacientes sospechosos y todos los pacientes positivos de COVID. Al mismo tiempo, hemos traído todos los equipos de medidas de bioseguridad para que el personal médico que está atendiendo se sienta seguro y brinde una seguridad a las personas que estén con casos sospechosos. Es instrucción de todo el servicio departamental dar la colaboración técnica, la administrativa y necesaria para que todos estos municipios que están con problemas de COVID tengan el apoyo logístico del CEDES. Nosotros vamos a estar el día de hoy en San Matías, posteriormente mañana van a ir otras comunidades como la FETE y Ascensión. Dar gracias a Dios por nuestro gobernador, dar gracias a Dios por nuestro asambleísta, dar gracias a Dios por toda la comisión que ha llegado hoy nuevamente a San Matías. En menos de 15 días nuevamente la comisión está acá con nosotros del CEDES, de la gobernación, apoyándonos en la lucha de lo que es el combatir el coronavirus. Dar gracias a Dios por todo el esfuerzo, por todo el sacrificio que se hace. No es fácil en este momento, no es sencillo contar con todo lo necesario para poder luchar contra esta pandemia, pero lo hace el que tiene el corazón, el que tiene la voluntad, el ánimo, el coraje, la intención de ayudar a aquel que más lo necesita. Hoy en este momento nuestro municipio está necesitando muchas cosas, está necesitando bastante atención, bastante ayuda y lo hemos estado recibiendo. Estamos acá ya en el municipio de San Matías, tercer localidad que visitamos, estuvimos primeramente en la capital, en San Matías, seguidamente fuimos a Las Petas. Las Petas realmente se está llevando un trabajo muy adecuado, una reunión entre médicos, los cuales estuvieron de acuerdo y lo felicitaron por el trabajo y la planificación desarrollada, aunque es una comunidad pequeña. Ahora aquí en Ascensión de la Frontera, la comunidad más grande del municipio de San Matías, después de San Matías, tenían ya muchos casos contagiados y es por eso que llegamos con los médicos. Hasta el momento vamos atendiendo cerca de las 100 personas. Ustedes pueden ver, está muy ordenado. Hemos tenido el apoyo del personal médico de aquí, del hospital de Ascensión de la Frontera y juntos hemos hecho un equipo para poder atender a toda la población. Una ayuda que necesitaba bastante. La pandemia nos ha azotado aquí en Ascensión, nos llegó, bueno, tenía que llegarnos, entonces el Comité de Salud también se organizó, recolectamos con el mismo dinero de la comunidad, recolectamos, compramos medicamentos y con la ayuda que han venido de los médicos que mandó la gobernación, nos estamos complementando. está haciendo un trabajo coordinado y atendiendo a todos los comunarios, todos están recibiendo sus medicamentos, su tratamiento. Ascensión de la Frontera es una comunidad campesina que es la comunidad más grande después del municipio de San Matías. Darles la bienvenida nuevamente, les repito, a toda la brigada médica, a los doctores y al personal de salud acá que nos acompaña aquí en este nuevo hospital que tenemos acá en Ascensión de la Frontera. Ya es un progreso, ¿no? Un progreso para nuestra comunidad y todo el pueblo de Ascensión de la Frontera. Daremos el informe del trabajo realizado en los municipios el día de hoy, 18 de julio. Nuestras brigadas han estado en el municipio de San Matías y Ascensión de la Frontera, teniendo unas alcanzadas personas atendidas 54, 31 personas sospechosas, de las cuales 20 han sido varones y 34 mujeres. Seguimos con estas brigadas en los municipios. La próxima semana estaremos atendiendo la Chiquitanía y la provincia Ángel Sandoval. Es importante y recalcamos el trabajo que se está haciendo porque estos municipios realmente necesitan atención. Hoy en Ascensión de la Frontera ha sido un municipio donde hemos visto la carencia que tienen en el tema de acceder a medicamentos, a un tratamiento. Es por eso que hemos estado en este municipio. Se les ha dado tratamiento a las personas que han salido sospechosas para que ellas puedan atenderse en sus casas, además de siempre la capacitación y la información que se les está dando porque eso es muy importante de cómo ellos deben comportarse para prevenir la enfermedad, así también como para afrontarlas en su familia. Seguimos llamando a las autoridades de los municipios que ellos puedan ayudar a sus ciudadanos a poder tener la capacitación para poder afrontar esta enfermedad y evitar esa cadena de contagio que es el objetivo que tenemos, el subir las personas recuperadas para que podamos tener rápidamente salir de esta pandemia. Muchas gracias.